tal mis queridos amantes de series turcas bienvenidos sean todos ustedes a otra entrega de este su canal antes de comenzar les recuerdo suscribirse activar la campanita de notificaciones para que si no se pierdan de ninguno de nuestros contenidos y ahora sin más comence en el próximo capítulo amigos veremos que ira estará tan nerviosa que buscará ayuda de nulsa ya que ha puesto en sobreaviso a ira edad también tratará de poner muy celosa a ira diciendo que el if y or un habían sido novios por otro lado amigos que nam le dice a mary en que si ella llora él también llorará que si ella se cae él ayudará a levantarse pero si él no puede levantarla se caerían juntos él le dice que él estará con ella hasta el final creo que estas palabras fueron muy lindas sobre todo ahora que ella está en un momento muy difícil por otro lado amigos el if le dice a or un que ira está enamorada de él ya que ella siempre interrumpía con algo diferente y esto ha puesto a sospechar a el if que ira está muy celosa y aparte se lo comunica a or un bueno mis queridos amigos hasta aquí su avance del capítulo de mañana gracias por su apoyo no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que así no se pierdan de ninguno de nuestros contenidos hasta el próximo vídeo y gracias por su apoyo o 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